Buenos días, señores de Radio Sucre, gracias por la invitación. Estamos listos para atender sus requerimientos y sus consultas. Ingeniero, la verdad que la situación eléctrica ha sido bastante dinámica. Primero, con el valor de las planillas realmente bárbaras que han subido. Segundo, por una demanda de inconstitucionalidad sobre el mismo tema. Y tercero, la posición del Arconel. ¿Qué va a pasar en estos tres escenarios? A ver, respecto a lo primero, el incremento de las planillas que se ha dado obedecen a dos razones. La primera, la que habíamos previsto desde hace cuatro meses, en el sentido de que el confinamiento al que iba a estar obligada la población, debido al estado de excepción, iba a involucrar un mayor consumo, efectivamente, no solamente por lo que los niños utilizan, las señoras utilizan, los padres utilizan, los unos en teletrabajo, los otros en sus clases virtuales, de manera que sí va a haber necesidad o la posibilidad de que haya un incremento del consumo. Esto se ha dado, esto se ha confirmado y naturalmente lo que más se ha notado esto es en los niveles de consumo que tienen equipamientos lo suficientemente fuertes en electricidad, como son aires acondicionados y ventiladores grandes. Esa es la una realidad. La otra realidad es que lamentablemente, y centrado el tema en dos grandes unidades de negocio, de la CENEL, que son Guayaquil y Guayas los Ríos, que abastecen a las zonas de Durán y de San Borondón, han habido lamentables errores de la aplicación del procedimiento establecido. El procedimiento está basado en una disposición de la Ley de Defensa del Consumidor, que señala que si es que no existe posibilidad de hacer lecturas debido a la falta de accesibilidad a los sitios, que es este caso, porque había restricciones de movilidad, se tienen que hacer estimaciones del consumo en base a la aristorial de los últimos seis meses. Esto no ha sido bien aplicado en algunos casos en estas dos entidades que menciono de la CENEL, y eso ha causado equivocaciones en las valoraciones correspondientes y el consecuente reclamo justificado e entendible de parte de la población. Este es el primer punto que le puedo yo mencionar sobre el tema. Lo segundo, lo que existe, de lo que conocemos, es una acción patrocinada por la Defensoría del Pueblo, buscando medidas cautelares que han sido aceptadas por una jueza a cargo del tema. Mediante esas medidas, lo que ha hecho es disponer que aquellos consumidores, aquellos clientes que han presentado reclamos, pues tiene que automáticamente parar la facturación de aquellos hasta que se solucione el reclamo que ha presentado. Y eso es correcto, porque no solamente está dentro de la potestad que tiene un juez de estas características, de actuar en esos términos, sino que además es coincidente con lo que ya el sector eléctrico, a través de su agencia de regulación y control, ARCONEL, ya había dispuesto a que se proceda de esa manera, que se anulen las facturas para una refacturación integral de aquellos clientes en los cuales se habían cometido estas lamentables equivocaciones. Otra componente de dichas medidas cautelares es que asumían que el tiempo de vigencia del trato preferente que se dio desde el mes de abril iba ya a terminar, desde el mes de enero, perdón, ay, mes de marzo, iba a terminar ya en el mes de mayo, y eso en realidad no es así, ya se ha prolongado hasta el mes de agosto, de manera que es una circunstancia que está superada. Entonces, como digo, son medidas correctas, son medidas adecuadas que ayudan a que desde el punto de vista, ya vemos, judicial y de la Defensoría del Pueblo, apoyan las gestiones que administrativamente el sector eléctrico, a través de su agencia y sus demás autoridades, están ejerciendo. Y lo último, respecto a ARCONEL, ya sabe que es una entidad técnica, absolutamente técnica, que se encarga de los aspectos más complicados y difíciles de ser manejados, y por eso requiere especialidad concreta. Entonces, la agencia está cumpliendo sus labores, no se olviden de que, como tal, como entidad regulador existe desde el año 2016, y hace cinco años, como se cambió la ley correspondiente, se le cambió de nombre, ahora es la agencia de regulación, antes del CONELEC, pero igual sigue cumpliendo sus labores en los términos que las disposiciones legales le permiten, le obligan, y de acuerdo a como la técnica posibilita y dispone que se lo haga. Es lo que le puedo comentar sobre sus tres inquietudes, señor periodista. Ingeniero Bolívar Lucio Manzoni, ¿cortes de energía no se va a dar bajo ninguna circunstancia? Bajo ninguna circunstancia, está totalmente prohibido cortar el servicio de energía eléctrica a aquellos clientes que no han podido, residenciales que no han podido cancelar, justamente por el confinamiento, al que se han visto obligados, y ahora, si no es por el confinamiento, por el recelo natural, explicable, que tienen de salir y a lo mejor verse abocados a un contagio con el virus que nos está quejando, y por esas razones es que se permite que si no tiene otros instrumentos de pago, como son transferencias bancarias o algún reposimiento, pues simplemente debe pagar, y por eso es que lo que llega a acumular en este periodo de excepción, ahora será casi tres, cuatro, cinco meses, todo ese valor que no ha podido pagar, puede hacerlo en forma diferida a doce meses plazo. Si alguien tenía una planilla de treinta dólares mensuales, digamos, en los cinco meses son ciento cincuenta, que esos ciento cincuenta se dividen para doce, lo que le dará una cifra aproximadamente de unos doce dólares que tendrá que pagar por todo eso que no va a ser en los cinco meses a lo largo de los siguientes doce meses. En todo caso, él tiene la potestad de definir cómo quiere pagar. No es que la empresa le va a obligar a usted que no pague un mes o dos meses, el cliente dice yo puedo pagar o quiero pagarle en seis meses, en doce meses, al contado, como quiera, pero es el cliente el que toma la batuta sobre el tema y él es el que tendrá que decidir a través de los contactos correspondientes con los canales que tiene abiertos a las empresas eléctricas para contactarse, definir cómo tiene que hacer esta cancelación. Ingeniero Lucio, 829, 829. Usted dijo residencial, el industrial comercial, ¿dónde queda? ¿También tiene las mismas ventajas o no? Los pequeños comercios, los pequeños comercios y los industriales artesanales también están con la misma modalidad de posibilitar el pago diferido en doce meses. Las entidades industriales grandes que ya cuando reinicien su acción, ellos ya están previstos que tienen que cancelar en forma normal como está definido para ellos. Aunque no hayan trabajado dos meses. Justamente si no han trabajado, pues no ha habido consumo, ¿no es cierto? Y eso le quiero comentar a todos. Pero hay la demanda. Voy a eso, justamente voy a eso. Hay aquellos clientes industriales y comerciantes que tienen tarifas denominadas binomias, aunque no hayan tenido consumo, el cargo por demanda estaba vigente. Y eso ha sido lo que plantearon. Es decir, bueno, nosotros no hemos operado, nos siguen cobrando un cargo por demanda. ¿Qué hacen ahí? Nos ayuden, nos rebajen. Y efectivamente se han tomado en consideración. Se ha hecho la confirmación de que aquellos clientes que han tenido una no utilización, o una mínima utilización, el cargo por demanda se le disminuye para que apoyar justamente esa situación de no operatividad que ha tenido. Eso sí está considerado. Hay unas preguntas. ¿Solo en la garzota se puede solicitar el deifiramiento del pago? ¿No se puede hacer por internet, correo electrónico? Por supuesto que sí. Por el mecanismo que usted, la empresa haya indicado que tiene. Ustedes tienen que básicamente identificar con su nombre, su cédula, y hay un código que esté establecido en la planilla. Dan esa referencia, dan las indicaciones correspondientes telefónicamente y la empresa tiene que necesariamente aceptar. No hace falta que ningún estudio de crédito, ni ningún convenio, nada. Después, si eso hace falta, en defensa de, justamente, del cliente, que diga, yo pedí seis meses y me están queriendo cobrar en dos. No, señora, aquí hay un documento que en algún momento ya se pudo firmar, o le mandaron un documento por el internet, y dice, aquí consta que aceptaron el deifir esto a tal tiempo. La idea es que sea, en la medida de lo posible, ayudar a cuidar todavía la situación de contagio y que esto se produzca de la mejor manera posible, y los medios digitales es un instrumento válido que debe y puede aplicarse. ¿Qué va a pasar, otra pregunta, cuando el Xenel dé a conocer las lecturas reales de los miles de consumos y se ratifiquen los altos consumos eléctricos, si la última palabra la tiene Arconel en materia de fijación de tarifas? A ver, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La tarifa es el precio, define el precio del bien, y la multiplicación de ese precio por el valor, por el volumen de lo que se ha consumido, permite tener el valor de la planicia. Efectivamente, Arconel tiene la potestad por disposición legal de definir los precios a los que van a cobrarse cada uno de los clíguetes. La empresa tiene la obligación de medir esos consumos, definir con precisión esos consumos y aplicar el procedimiento que esté establecido para que la multiplicación de esa energía, que es el producto, por el precio que son las tarifas, determine el valor de la planicia. Si es que hay error en la aplicación de la tarifa o está aplicándose un consumo que no es el correcto, eso impucia un error y tiene derecho el cliente a reclamar. El cliente tiene, eso vale la pena que tengamos en cuenta, los clientes pueden acercarse a la empresa eléctrica, por la modalidad que sea, estamos hablando ahora de los mecanismos que sean del caso, ellos tienen necesariamente la posibilidad, digo, de presentar un reclamo a la empresa eléctrica. Si ese reclamo no fuera atendido, si ese reclamo o la solución que le plantean no responde a sus inquietudes o a la razón, al objetivo de su planteamiento, pueden apelar en segunda instancia a las, a Arconel, quien tiene abierta una oficina permanente en la ciudad de Guayaquil para atender en segunda instancia ese reclamo y tomar la decisión correspondiente. Si es que el consumo... Ingeniero... Adelante, por favor. Miren, ingeniero, 8 y 34, 26 minutos para las 9 de la mañana. Ingeniero Lucio, solamente por la pandemia se ha chequeado las tarifas, 10.54 el kilovatio hora, después de los 500 un kilovatio de consumo, hasta que consuma 10.000, si quiere, residencial. Tenemos entendido que hasta 130 se paga 4 centavos. De 130 para adelante ya sube a 10, con tendencia a la baja hasta los 500. Ese es el pliego que en estos momentos se está manteniendo. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Se queda con 10 el residencial o vuelve a la tarifa anterior? De 10 a 500, a 1.000, a 1.001, a 1.501 y sucesivamente. Hasta 68 centavos el kilovatio hora. A ver, es interesante la inquietud suya y bien importante porque necesitamos hacer unas aclaraciones específicas sobre el tema. A ver, los clientes que consumen hasta 130 y 110 kilovatios hora al mes en la costa y en la sierra respectivamente, están ellos en posibilidad de seguir pagando 4 centavos. Eso no hay ningún cambio. La ventaja que se les da, cualquier valor que se pasen a estos clientes, sobre 130, eso tendrá que ser mantenido en los 4 centavos y no saltar a otra tarifa. Aquellos clientes que están sobre estos niveles de 110 y 130, hasta 500, ellos tienen sus propios cargos que son cargos subsidiados. Todas estas clientes que consumen sobre los valores de la tarifa de la dignidad, que se llama hasta 500, todos tienen valores subsidiados. Menores que los de la tarifa de la dignidad, pero sí con subsidio. Y los que tienen 500 para arriba, en realidad van creciendo paulatinamente esos cargos hasta llegar a niveles altos, 3, 4, 5 mil kilovatios hora a cargos bastante más altos. Lo que viene ahora es lo que están llamando una nueva normalidad. Todos los paradigmas que han existido en el mundo y en nuestro país para el manejo de los servicios básicos tienen que ser reanalizados de una forma integral, con nuevos conceptos, con nuevos criterios. y efectivamente desde ahora estamos ya estudiando qué podría significar eso. Esos cargos que se estaban aplicando de una forma muy amplia hasta los valores que usted refiere, nos parece como concepto que hay que ser evaluados en una forma bien específica, rutinosa, bien técnica, haciendo, teniendo una visión panorámica de todo. Los valores que se cobran a los diferentes clientes sirven para cubrir los costos del servicio. Si por alguna razón se quiere que baje esos precios, entonces, como dando, otorgando un subsidio, de acuerdo a la ley, el subsidio tiene que ser otorgado por el Ministerio de Finanzas como representante del Estado. Usted conoce, ese Estado se encuentra con una situación bastante crítica en la parte económica, hay un déficit muy importante, una carencia generalizada de recursos y por eso es que las medidas que ahora se han tomado, esas de subir los rangos de los clientes de la dignidad, bajar a 10.5, lo está absorbiendo el sector eléctrico. Y alguien va a decir, bueno, entonces sí tenía plata. No, lo que pasa es que las actividades que estaban previstas, que son, las tarifas cubren dos cosas, los costos operacionales del día a día, sueldo, repuestos, materiales que se necesitan, combustible, y otra parte de la tarifa cubre parcialmente la expansión del sistema. Esa inversión prevista para la expansión del sistema se lo ha analizado en forma minuciosa y se ha decidido postergar obras que tienen que hacerse regularmente en el sector eléctrico, buscando las que sean de menor prioridad y manteniendo solo las de prioridad absoluta. Es decir, en este caso hemos sacrificado una posibilidad de un desarrollo del sector eléctrico tal como estaba previsto en aras de conseguir fondos para otorgar a la población. Pero ingeniero, aquí hay una pregunta. Dígame. La generación eléctrica a través del agua, las hidroeléctricas, el costo no es más de dos centavos kilovatios hora, kilovatios hora saliendo de la hidroeléctrica. Es verdad que ahí vienen todos los demás gastos, el personal, las obras de redes eléctricas en todo el país, etcétera, etcétera, pero subir a 10 y a 68 centavos el kilovatio horas en la industria de igual forma, ¿usted no cree que hay algún mal cálculo por allí? Muy bien, muy buena la pregunta para poder aclarar. El costo de la generación eléctrica tiene también dos componentes. Hay los costos fijos y los costos variables. Los costos variables son los costos de poder ponerles en funcionamiento a las máquinas y operar. Eso en el sector hidroeléctrico efectivo y en las plantas de hidroeléctrica es bastante bajo. Dos, tres centavos que es lo que usted mencionó. El costo de operar. Pero hay los costos fijos, ¿no? Todas las moderaciones, los repuestos, la recuperación de la inversión, la depreciación en definitiva son inversiones sumamente altas y con todo esto los costos ya de generación están en el orden de los cuatro centavos por kilovatio hora. No son los dos, son los cuatro. Más el costo de la transmisión es un centavo más, son como cinco y la diferencia alrededor de cuatro centavos es todos los costos que involucran las redes de subtransmisión, de distribución que van por nuestras calles y nuestros campos hasta llegar a cada uno de nuestros domicilios y nuestras instalaciones industriales y comerciales. Y ahí se llega a ese precio de nueve punto cinco que es el costo global. Entonces, no hay que mirar solamente, obviamente, el costo de la generación, sino todo lo que demás instalaciones que es un precio que está, ese nueve cinco ya es un precio que tiene subsidio. No hay que olvidar, ese precio no es el real. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo ya diez centavos, correcto. Pero que sea para todo el mundo diez centavos. ¿Por qué el comercial, el residencial tiene que subir hasta sesenta y ocho? Por un lado, por otro lado. ¿Por qué la tarifa de la sierra o el de la costa es igual que el de la sierra? Tiene que haber una diferencia. Acá los meses de enero o de diciembre a mayo, el mono se muere de calor. En la sierra toda la vida tienen aire acondicionado normal, lo natural, mejor dicho. Es correcto. Y las tarifas son iguales. ¿Por qué no hay esas diferenciaciones? Ocho y cuarenta y uno. Sí existe. Para invierno y verano sí genera cargos tarifarios diferentes para que se apliquen solo en la costa y no en la sierra. Sí se hace ajustes hacia abajo en el carazo de la costa. La pregunta que usted hace ¿por qué no le ponemos a todos a diez? Dice. Entonces, usted comprenderá cómo financiamos aquellos que tenemos que darles a cuatro. ¿Verdad? A cinco, a seis, a siete. Entonces, lamentablemente la necesidad de aplicar esos subsidios a consumidores de menores valores. En realidad, yo le voy a comentar dentro de este rango de nueve centavos el precio de nueve punto cinco no es cubierto ni siquiera hasta los clientes de quinientos kilovatios de hora. Todos pagan menos de nueve, de nueve punto cinco. Comenzando en cuatro, los clientes de la tarifa de la unidad un millón y medio de clientes paga cuatro centavos. Entonces, los demás pagan cinco, pagan seis y así va subiendo los cargos de manera que hasta quinientos kilovatios de hora reciben un precio subsidiar. Entonces, lo que estaba hacia arriba estaban cobrando un poco más, un poco más y a lo mejor lo que usted menciona es 60 centavos o 50 centavos ¿hay que revisarlo? Yo creo que sí, estoy de acuerdo con usted. Yo soy un antiguo funcionario del sector público, del sector eléctrico pues, de los 50 años en el sector eléctrico pero yo estuve alejado de la actividad pública durante casi 25 años de mis actividades particulares y he regresado hace un año pero conozco bien el tema y por esa razón sí me parece que es necesario analizar esas circunstancias a ver si se la mantiene en rangos más razonables más adecuados que permitan dar ese enfoque de objetividad económica pero también de una participación y un aporte social de quien corresponde hacerlo frente a otros un poco más necesitados de ese aporte es una gran verdad mi querido ingeniero usted ha sido claro en el asunto el problema es complejo ante un subsidio que se da tiene que dar pagar a los que más supuestamente tienen y subsidiar a los que menos tienen en este caso algún día tendremos en el ecuador que vivir una economía real para que el país camine definitivamente mientras no tengamos economías reales y estemos hablando de paternalismo ninguna solución va a ser buena para estos problemas mi querido ingeniero lo dejamos en las últimas palabras faltan 16 para las 9 sus expresiones finales son de una consistencia enorme una persona que entiende claramente lo que significa no engañarse sino que vivir con realidades concretas y para aquellos habitantes de nuestro país que realmente requieren un soporte específico démosles a ellos démosles una oportunidad específica de vivir dando un trabajo que es lo más importante no tantas limosnas sino trabajo oportunidades de trabajar dignamente para que efectivamente se logre que un país viva con realidades objetividades concretas y seguramente eso va a mejorar la situación de todos los ecuatorianos muy amable de su parte este nuestro país es un país un país wildly te las tomas